Muy buenas tardes a todos los que nos ven en Cuadratín Oaxaca. Estamos conversando en este momento con Jorgito y Georgina Martínez, quienes son nominados al Premio Internacional de los Niños por la Paz o Premio Internacional de la Paz Infantil de la Fundación Kids Rights. Ambos tienen una gran trayectoria en Oaxaca por su labor de promoción de los derechos de los niños y nos gustaría que nos platicaran un poquito de su propia experiencia. ¿Qué les parece si iniciamos por el más pequeño de aquí, que es Jorgito? Jorgito, pues tú estás nominado a este Premio Internacional por tu gran labor en el apoyo de la primera línea de defensa contra la COVID-19. ¿Por qué no nos platicas un poquito más sobre tu proyecto y sobre todo cómo te sientes con esta nominación? Sí, antes de empezar me quisiera agradecer por este espacio. Pues yo empecé con el proyecto Mascaretas, el cual enfoca en donar caretas de talla universal a los doctores. Yo empecé con Basa Mis Ahorros y mi impresora 3D, la cual no era de muy alta calidad y con la que yo tardaba mucho tiempo en hacer los diademas. Entonces ya después de imprimirlas yo las lijaba y les agregaba una mica cristal, tres remaches que iban dos en el costado y uno al frente, un resorte en la parte de atrás y una esponja al frente. Estas caretas fueron las primeras 100 que se donaron a hospitales denominados COVID. Empezamos con el hospital de la niñez, ya que para mí era algo muy importante el donar estas caretas para que los niños no se infectaran. Lo que nos sorprendió es que actualmente esas primeras 100 caretas que fueron donadas siguen en funcionamiento. Fue algo muy sorprendente el hecho de saber la vida útil que tenían estas caretas. A posterior a esto le di la vuelta al mundo con toda esta noticia y empecé a recibir el apoyo de la sociedad y de ahí empezó a comenzar mi trayectoria y seguí, seguí con el proyecto Mascaretas, hasta que actualmente soy embajador internacional Kids de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, hablando por los niños para que su voz sea escuchada. También otra cosa es que esto del premio me llenó a mí de mucha felicidad el saber que fui nominado. Ya es una felicidad muy grande que haya sido nominado, ya ni que ni siquiera lo gane, ya que para mí es un honor llevar en alto el nombre de Oaxaca y de México. Muchas gracias, Rito, por tu participación y realmente muchísimo apoyo a tu proyecto. Qué bueno que lo estás haciendo. También supimos que una niña en India te contactó para pedirte precisamente tu diseño, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia, Jorgito? Pues a mí me conmovió mucho el hecho del saber de que además de que yo estaba aportando algo a la sociedad acá de Oaxaca, que más personas del mundo se estuviesen sumando a esta iniciativa. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias y adelante. Este, Georgina, bueno, tú también estás nominada a este premio internacional. Este, tenemos entendido que actualmente eres la directora internacional de, de, ¿cómo se llama la organización? De la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Exactamente. Este, precisamente tu nominación obedece a la labor que estás haciendo. Según la página de Kids Rights, actualmente esta red llegó a Camerún y estás apoyando un grupo de, de jóvenes camerunenses. Este, ¿podrías platicarnos un poquito de, de tus proyectos actuales? Y por supuesto, ¿cómo te sientes con esta nominación? Claro que sí, Antonio, con muchísimo gusto. Este, pues primero agradecerles el espacio a ustedes como cuadratín Oaxaca. Jorgito y yo nos sentimos muy felices, pues, de poder brindar esta entrevista y pues sobre todo agradecerles porque así permiten que nuestras historias sean conocidas. Pues esencialmente yo empecé a apoyar los derechos de los niños desde que tenía nueve años de edad, ya casi hace diez años. Entonces, ¿cómo comenzó como toda esta labor, no? Un día, pues, llega a mi escuela la convocatoria del Noveno Parlamento de las Niñas y Niños de México. Tuve la fortuna de convertirme en legisladora infantil y pues ahí me di cuenta, ¿no? Que yo podía transmitir o ser la voz de los niños y esto me ha llevado a realizar múltiples campañas a favor de grupos vulnerables. La primera de ellas es Niñas y Niños al Rescate, que pues iba enfocada, sobre todo y hasta la fecha la sigo realizando, que va enfocada sobre todo a hacer que los niños conozcan sus derechos humanos, a dignificarlos, a ahora sí hacer esta lucha contra el bullying, contra la violencia intrafamiliar. Y pues me empecé a convertir en conferencista en las escuelas, pues ahora sí, de todo nuestro estado de Oaxaca, logrando impactar en este sentido en la vida de más de ochenta mil niños, ¿no? En distintas ramas. En esta parte, logré colaborar hace bastantes años, cuando tenía, pues, diez, doce, este, con el DIF municipal de Oaxaca de Juárez, y entonces los niños que yo a través de mis conferencias, pues, podía canalizar, este, o detectábamos casos de bullying, pues, pues, entraban inmediatamente a rehabilitación y, pues, procesos ahora sí para combatir este problema que ellos estaban viviendo, ¿no? Mi segunda campaña, entonces, fue NutriKids, en donde en aras de ayudar a niños de grupos vulnerables, pues, empecé a construir una escuela en extensión cañadita a Zompa. Esto también, pues, fue con mi campaña Reto Educa, que hasta la fecha sigo realizando, en lo más próximo que tengo, es la construcción de un aula en Pochutla, en donde ya pude construir la cafetería de, pues, una localidad de escasos recursos. Y la campaña NutriKids, pues, iba enfocada, esa ya finalizó, en un convenio que yo logré con una empresa. Entonces, por cada quince botellas de pet que me donaban, que nosotros donábamos a la empresa, ellos nos regalaban un NutriKid. De forma tal que los niños tenían para desayunar diariamente, pues, en sus salones de clases, algo que es primordial, pues, combatir el hambre infantil. Mi otra campaña, Yo Soy Gigi, que eran muñecas hechas por jóvenes, pues, ahora sí en el Centro de Rehabilitación Juvenil, ¿no? Aquellos que habían cometido algún delito. Y con este dinero nosotros comprábamos las muñecas, las vendíamos, eran muñecas con causa, y con este dinero, obviamente, administrado, pues, por la persona correspondiente, ellos pagaban sus estudios, ¿no? O su material o dinero para su familia, evidentemente. Y así generábamos este flujo de reinserción social. Soy campeona nacional de debate político, Premio Nacional de la Juventud 2017, en aportación a la cultura política y a la democracia, conferencista nacional e internacional. He estado en distintos estados, como Sinaloa, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, mismo estado de Oaxaca, dando distintas conferencias, participación ciudadana, participación política, alzando la voz por las y los jóvenes. También, pues, actualmente soy directora internacional de juventud de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. El año pasado empecé a dar mis primeras conferencias internacionales, tuve la oportunidad de visitar Chile, en donde, pues, estuve trabajando más de una semana en conferencias, en este caso con la Cumbre Mundial, sobre todo de nosotros como Red Mundial de Jóvenes Políticos, y con los gobiernos de las municipalidades de Curicó y Santa Cruz, respectivamente, dando conferencias en escuelas rurales. Entonces, también, uno de los máximos logros de este año es que fue invitada a la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes, como el máximo auge, pues, ahora sí, donde anualmente se celebraba más de 5.000 jóvenes, desafortunadamente por el COVID-19, no pudo tomar lugar en el mes de mayo, pero este mes, el 26 de octubre, voy a estar como oradora principal en la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes. Pues, muchas felicidades, Georgina. ¿Cómo te sientes con este premio? Bueno, con esta nominación al premio. ¿Cuál es el llamado? Me siento realmente muy, muy contenta, pero pues más allá de estar contenta, lo siento como una gran responsabilidad. O sea, esa responsabilidad de seguir siendo el portavoz de las, de las, los niños y los jóvenes, y pues sobre todo el seguir trabajando por Oaxaca, que yo creo que es la meta común que tenemos, Georgito y yo, cada uno desde sus distintas áreas, a lo mejor desde la tecnología y la salud, y pues yo desde la parte de los derechos de las niñas y los niños, este, y sobre todo pues cada uno desde sus áreas el seguir trabajando, yo creo que eso es como lo que más nos motiva al decir el, que el día de hoy estamos nominados. Para nosotros es un gran logro y pues sin duda alguna esperamos los mejores resultados y pues a seguir representando y llevando a Oaxaca y a México a lo grande. Muchas gracias. Pues es algo muy llamativo el hecho de que pues ustedes sean dos de los cuatro niños mexicanos que, que consiguieron estar nominados y es más impresionante aún pues que ambos son hermanos. Me gustaría que me, que me platicaran, este, Jorjito, este, ¿qué, cómo surgió esta, esta motivación por luchar por los niños de Oaxaca, por la sociedad? ¿Cómo surge en, en su familia este gusto que ambos tienen? O sea, yo creo que este gusto de ayudar al prójimo es algo muy fundamental y un valor muy importante con el cual uno tiene que crecer. No, que no tiene que pensar en uno mismo, sino también en ayudar a los demás. Y creo que es algo que a mí y a mi hermana nos marcó mucho. Entonces nosotros de ahí surge una de nuestras iniciativas de cada uno, yo de la parte de la tecnología y ella de los derechos, pues yo al ver noticias de que decían que hacía falta insumos acá en los hospitales de Oaxaca y ella pues de ver que en las, en otras escuelas no habían educaciones o la gente estaba en una desigualdad muy grande por condiciones sociales o por raza. Ah, muy bien, qué bien. Georgina, este, tenemos entendido que, que en dado caso que lleguen a ganar este premio, además de, de los apoyos en becas estudiantiles y la gran difusión de sus ideales en la plataforma internacional Kids Rights, pues también se otorga un premio para un proyecto que ustedes quieren, quieran hacer en, en su país. Este, ¿qué les gustaría emprender a ustedes si en dado caso resultaran ganadores? Espero la respuesta de los dos, a ver quién empieza primero. Sí, pues, o sea, por lo menos por mi parte, yo creo que uno de mis principales objetivos, en caso de ganar el premio, pues sería el, el seguir construyendo, pues estas aulas en comunidades rurales, ¿no? Porque yo creo que es muy importante el seguir fomentando la educación de los niños y las niñas y sobre todo la apertura de espacios de participación. Yo de resultar ganadora, pues me gustaría abrir mi propia, pues, organización de la sociedad civil, para, pues, poder ahora sí, de, de esta forma, hacer algún tipo de fundación, apoyar a más niños, pues, de diferentes sectores, ¿no? Empezar a lo mejor por el aspecto de la educación, pero también seguir, este, por, pues, por el área a lo mejor de acabar con el hambre, que es otro de mis objetivos principales, el de luchar contra el bullying, contra la violencia intrafamiliar. Yo creo que por mi parte, ese sería el proyecto, aparte de la colaboración internacional con distintas organizaciones, pues, desde la red mundial, que ya contamos con presencia en 28 países, entre ellos Camerón, donde estoy apoyando, este, pues, sobre todo, magnificar toda esta participación juvenil, ¿no? El darles este espacio de participación a los jóvenes, yo creo que sin duda alguna sería una de las cosas que yo haría, pues, en caso de ganar el premio. Muchas gracias. Jorgito, tú, tú, ¿qué proyecto tendrías para compartir con la sociedad? Pues, en dado caso de ganar yo este premio, yo lo que haría sería poner mi propia empresa enfocada a la impresión 3D. Esta empresa se basaría en vender productos impresos en 3D, que la gente necesite, o que vaya a la tienda y pida, quiero tal producto y ya en base unos días o unas horas se lo entreguemos. Esta empresa también enfocaría el hecho de donar productos a centros de salud, para ayudar a todas estas personas, también enfocaría a centros que necesiten cosas, escuelas, se pueden hacer cualquier cosa con la impresión 3D, la única limitación es tu imaginación. Órale, pues, qué bien, qué buenos proyectos, muchas gracias por compartírnoslo. Finalmente, me gustaría que me dieran un mensaje ustedes, como niños oaxaqueños, para otros niños oaxaqueños. Este, Jorgito, ¿qué te parece si inicias tú? Pues, yo el mensaje que les daría a todos los niños de acá de Oaxaca, es que si quieren algo, luchen por ello, que no se dejen basar en influencias o en lo que los demás digan, que la única limitación son ellos mismos y ellos si quieren lograrlo. Muchísimas gracias. Georgina, ¿cuál sería tu mensaje para niños oaxaqueños? Pues, mi mensaje para los niños y para los jóvenes oaxaqueños, sin duda alguna, yo creo que sería que luchen por sus sueños, que ahora sí, pues, la única limitante es la que ellos mismos se pongan, como menciona Jorgito. Hay una frase que me gusta mucho, que yo creo que es mi experiencia, o sea, pues, una de mis enseñanzas de vida, uno de mis ideales, y es que tal vez un paso no los lleve a su destino final, pero los está haciendo avanzar y al momento de avanzar están un paso más cerca de donde quieren llegar. Nunca dejen que nadie les diga que no pueden, porque al contrario, ustedes pueden lograr cuanto quieran lograr y mientras más grandes sueñen, más grandes van a ser sus resultados. Muchísimas gracias a los dos por sus deseos, y muchas gracias también por aceptar esta entrevista. Es un honor para todos los oaxaqueños el contar con jóvenes como ustedes, y esperemos que les vaya muy bien en este certamen internacional que inicia, y pues Cuadratín Oaxaca estará al pendiente siempre de sus proyectos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, pues te enviamos un abrazo, en verdad, muchísimas gracias por el espacio, y pues sin duda alguna nosotros también estamos abiertos a colaborar con ustedes, pues en dado caso de que se pueda realizar. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde. Sí, muchísimas gracias por este espacio que también nos han brindado. Un abrazo, muy buena tarde.